¿Qué tal amigos? Somos sus compas de la banda Imperio y les queremos presentar algo para los enamorados se llama Cicatrices y dice así Chiquita Desnúdate completamente Tú sabes que me gusta Sentir el sudor de tu cuerpo quemando mi piel Desnúdate completamente y arañame la espalda Quisiera llevar cicatrices en el fondo de mi alma Quisiera llevar cicatrices en el fondo de mi alma Quisiera encender esa llama de amor y que no se apagará jamás Ven a mí por primera vez te haré sentir la pasión que me queda por dentro y quisiera llevar cicatrices en el fondo de mi alma en el fondo de mi alma dentro imperio cicatrices para tu hija ahí estamos por primera vez desnúdate